Buenas tardes. Primero, bueno, permítanme, aunque sea dos minutos, para agradecer a las autoridades del Congreso haber aceptado esta exposición, que no pretende ser erudita, sino que yo trato de tomar la historia del arte para comprender problemas contemporáneos, y entonces quería manifestar este agradecimiento poder compartir este Congreso con personalidades de tanto prestigio. Quería dedicar primero a las víctimas reales del crimen más aberrante, que es el abuso sexual infantil, pero en segundo término, a las víctimas de falsas acusaciones, a vida cuenta, esta parafernalia que ha aparecido en la prensa, por lo menos en América Latina, y creo que en España también han padecido esta fiebre de denuncias hace ya una década. Y bueno, yo he tomado, además de ya los agradecimientos los manifesté, he tomado el caso de una escultura de la Basílica de Luján para que ustedes puedan apreciar cómo ha cambiado nuestra mirada sobre la imaginería a partir de esta epidemia de denuncias reales y supuestas de abuso sexual infantil. Con respecto a Crevillente, los contactos con Buenos Aires se pueden parecer insólitos porque, por ejemplo, yo les mencionaba ayer que uno de los monumentos más importantes de la Argentina, que pocos argentinos saben que es de Mariano Benliur, que está ubicado frente al Ministerio de Educación en la Argentina, es de una obra importante y también del cual tengo aquí la medalla, que me gustaría usequear al Museo Benliur si puede aceptar este pequeño modesto regalo. Y también me he enterado anoche que el Monumento Bernadino Rivadavia, que es el primer presidente que tuvo la Argentina, hubo un proyecto de Benliur que fue desestimado y fue ejecutado por otro escultor. Bueno, cuestiones que he aprendido aquí en este Congreso. Bueno, yendo al grano, quería referirme a que entiendo el arte religioso para superar ciertos prejuicios. Por ejemplo, recientemente estuve en el Congreso que organizan los historiadores del arte de España, en Burgos, explicando que en la Argentina y en América Latina hay un prejuicio a considerar que el arte religioso del siglo XX no tiene ninguna relevancia. Y entonces, como el doctor Asesio decía que uno tenía que seguir la tesis propia, el camino propio para llevarle la contra a sus maestros, quise demostrar de algún modo que lo que han dicho grandes maestros como Ramón Gutiérrez, como Esquenone, los grandes maestros de la historia del arte argentino, que tienden a desmerecer lo que es el arte religioso del siglo XX en Argentina, demostrar que al contrario, que es muy importante a tal punto que el 80% del arte religioso y de las iglesias, de los edificios religiosos en Argentina, corresponden al siglo XX. Nosotros tenemos un patrón muy importante que es el patrón románico lombardo catalán que se ha multiplicado por 100 veces en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero como hay poco tiempo no me quiero oír del tema. Con respecto al tema que nos convoca, yo voy a hablar no de los efectos directos de este crimen, sino de los efectos indirectos. Es decir, cómo ha cambiado nuestra conducta en el ámbito de la enseñanza de las bellas artes, en el ámbito del ejercicio del sacerdocio, habida cuenta de esta avalancha de denuncias. Entonces, la hipótesis es que como consecuencia de la difusión masiva de casos reales y supuestos de abuso sexual infantil, cambió nuestra manera de percibir las relaciones humanas. Yo siempre cuento la anécdota de aquel profesor de bellas artes que los niños le dicen, profesor, ¿le puedo tocar la barba? No, eso está restringido. O los sacerdotes que a la hora de la confesión tienen que tomar prevenciones para evitar cualquier sospecha. Entonces, ¿cómo cambió nuestra conducta y percepción de las relaciones humanas como consecuencia de esta cuestión? Lo vamos a ver a través de una imagen religiosa y por eso estoy en un congreso de cultura religiosa. ¿Cómo cambió la sensibilidad? Yo quisiera tomarme un minuto aunque sea para hablar un poco del contexto cultural que estamos viviendo en América Latina y creo que en España en alguna medida también, con respecto a algunas cuestiones vinculadas al espacio público. En primer término, lo que llamamos una inflación erótica actual. En Argentina y en América Latina en general, hay toda una revolución de manifestaciones, de atentado contra imágenes religiosas, contra templos, a partir de lo que allí se llama ideologías de género. La catedral primada de donde surge el Santo Padre, por ejemplo, permanentemente mancillada por estas manifestaciones que promueven lo que se ha dado a llamar la ideología de género. El segundo término, la hipersexualidad de la infancia, que ha llevado a reformar programas de estudio con el enojo de muchos padres de familia en toda América Latina, en Argentina, en el Museo de Arte Latinoamericano, hay una gran controversia por la exposición de imágenes de desnudos infantiles. Y esto ha llevado a que la mirada cambie. Por ejemplo, en el Congreso de Burgos, que estuve meses anteriores, he estado viendo unos biombos, unos retablos, donde aparecen niños, y ya la mirada, a partir de considerar que el desnudo infantil puede ser sospechado de algún tipo de abuso, también nos podríamos remontar al barroco y a otros periodos para ver cuando se retrata un niño, seguramente hubo un modelo. Entonces, no sería políticamente correcto en la actualidad. Las controversias en las redes sociales también han amplificado esta cuestión, donde se promueven nuevas censuras, nuevas censuras reclamadas, no solo en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, sino en Europa. Yo he visto el mes pasado en Portugal, por ejemplo, que ya, tal vez en un sentido irónico, problemático, han puesto una sala de reservados, de manera tal que esta hipersexualidad que tenemos podría hacer cambiar la mirada y empezar a ver lo que antes veíamos como belleza idealizada como imágenes políticamente incorrectas, ¿no? De acuerdo a las nuevas sensibilidades. Bueno, no me quiero extender en esta cuestión. He visto la controversia que ha ido en Valencia, he ido especialmente a ver las relieves de Antonio Miró y vi que me parece que la cuestión estaba muy amplificada por la prensa. La prensa también cumple un rol muy amplio, muy importante en cambiar nuestra sensibilidad y nuestra mirada. Y quería ir en concreto a la imagen que nos ocupa, ¿no? Quiero señalar también que en Argentina los sindicatos docentes están en alerta porque hoy día, ante cualquier situación de conflicto, el riesgo que tiene la docencia ante una denuncia falsa es muy importante. Y cuando sucedió la cuestión de la imagen que vamos a ver, que la voy a presentar como cierre, me puse a investigar fallos judiciales, cuál era la situación real y la situación supuesta de los abusos sexuales infantiles que en general se atribuyen al clero y a la docencia. Analizando estadísticamente hemos visto que, por lo menos en la provincia de La Pampa, donde me ocupé de analizar sentencias judiciales y fallos, el impacto entre los docentes y el sacerdocio es mínimo o inexistente. Con respecto a la mayor visibilidad social de casos atribuidos a la docencia y al sacerdocio está muy amplificada, no solo por los medios de difusión, sino con una rama del arte como el cine. Entonces, a través de la estadística tratamos de ver cuál era el contexto cultural para llegar justamente a estas controversias que se presentan en la prensa, en la justicia, en la salud mental y poder llegar a analizar esta imagen. Yo acá les quiero mostrar un dictamen de un perito psiquiatra donde, frente a algunos fallos judiciales donde se resolvió absolver a los acusados, los familiares, la prensa, convencidos de que cuando hay un crimen que podría no haber sucedido, en lugar de sentir un alivio, hay como una situación de queja, como que se espera que el crimen tuvo que ser cometido. Bueno, yo quería ir directo a la imagen porque se nos acaba el tiempo, señalar que las controversias en cuanto al cambio de imagen en la historia del arte religioso son evidentes, no estoy yo acá para mostrarles a ustedes, que son todos profesores y expertos en arte, las controversias que hubo a lo largo del tiempo con respecto a la imagen religiosa, sin referirme al caso de la Basílica de Luján. La Basílica de Luján es la iglesia más importante, más representativa que hay en la Argentina, donde se hacen las peregrinaciones multitudinarias y en donde se ha presentado la controversia de una imagen del escultor imaginero, del escultor Antonio Oriana, que es un escultor muy destacado en Argentina, autor del monumento a Jorge Luis Borges, egresado de las principales academias de la Argentina, autor de otro gran monumento al pintor Quinquela Martín en la boca, bueno, autor de retratos a presidentes de la nación, y la controversia viene por una figura encargada por un religioso, justamente de los maristas, donde se le encargó, con motivo de la canonización de Champañat, se le encarga una imagen del nuevo santo para imponer en la Basílica de Luján en el año 2001, esa imagen estuvo 15 años exhibida sin ningún tipo de novedad, y lo curioso, que como tal vez mi hipótesis es como consecuencia del cambio de sensibilidad, en el 2016, un religioso, cuyo nombre cambié para evitar cualquier situación legal, un religioso pide censura en la imagen y pide encargar una nueva imagen, y este mismo religioso, que le vamos a llamar el hermano Luis, después justamente va a tener que renunciar a la dirección de un importante colegio de Buenos Aires, acusado a sí mismo por conductas inapropiadas sexuales. Es decir, la imagen que acá yo, para que ustedes aprecien, hasta ahí iba al estudio de Antonio Oriana con mi niño, a ver el proceso de realización de la imagen de Marcelino Champañat, jamás vimos ninguna imagen inapropiada, y justamente cuando se impone en el 2001 la imagen que ustedes pueden ver en el altar, uno de los altares que está en la girola, en la parte posterior de la basílica, la imagen que está a la izquierda de esta trilogía de imágenes, es la imagen sospechada y que fue pedida que se cambie. Lo interesante es que el argumento, que lo veníamos hablando acá con una colega historiadora, es cómo se puede romper una imagen hecha en un material duradero, porque los hermanos maristas le habían pedido a Antonio Oriana que cambie la imagen porque se había roto la primera imagen, esta que ustedes han visto en el 2001. Después, como le pareció extraño esta situación, me llamó, me pidió que opine qué le parecía, y me parecía raro, y ahí empezamos a investigar que la imagen no se había roto, sino que estaba en un museo privado de los maristas, y que el reemplazo se pidió porque se consideraba que podía ser sospechosa de una situación inapropiada de la imagen del santo para con un niño. Entonces, el cambio de sensibilidad, la hipótesis que estamos manejando, una imagen que estuvo década y media expuesta en la principal basílica de los argentinos, a partir de las denuncias masivas de abuso sexual infantil, cambió la sensibilidad, y lo que antes veíamos como una imagen naif, al contrario, piadosa, hoy la vemos como una imagen sospechada. Bueno, de más esta decir, porque justamente, como les decía al principio, trato de tomar la historia del arte para comprender problemas contemporáneos, muy distinto el enfoque que veo general acá de gran erudición y especialización, les quería mostrar también cómo a partir de este cambio de imagen, el niño que acompaña a Marcelino Champagnat ahora está de frente y más alejado, y ahora está en elaboración una tercera versión donde aún ya está prácticamente desapegado de la imagen del santo, que es esta la tercera versión 2017 que ustedes están viendo aquí. La reflexión final, comparando las tres versiones de la imagen en su evolución, la reflexión final haciendo este estudio comparado, que en las actas después de ustedes pueden ver el análisis incluso psicoanalítico, un análisis interdisciplinario que tratamos de aplicar al estudio comparativo de estas imágenes, a través de la teoría del apego y otras posturas desde el punto de vista de la psicología, de la psiquiatría, incluso del derecho, lo que podemos apreciar en la imagen es que este desapego, este alejamiento que tenemos del niño por parte del santo, es el mismo desapego que estamos experimentando en la comunidad de docentes, de sacerdotes, en donde la calidad de la educación, la calidad del ejercicio del sacerdocio, está perdiendo calidad por esta supuesta, por esta visión de la imagen, de este cambio de sensibilidad que tenemos frente a la imagen religiosa. Entonces, bueno, yo con esto quiero cerrar, estuve en la Bienal de Escultura de Resistencia Chaco, donde también se empieza a ver imágenes que han estado décadas exhibidas en el espacio público como sospechadas, y finalmente recordar la hipótesis propuesta y mencionar, para cerrar como última imagen, lo que una abogada penalista defensora de falsas denuncias menciona el deterioro del vínculo del docente-alumno, el miedo a dar afecto porque todo puede ser malintencionado y la mala interpretación que puede surgir, en nuestro caso, que es un congreso de escultura religiosa, en relación a la imagen religiosa y a lo que podemos entender como una imagen piadosa que hoy puede estar vista como sospechada. Bueno, muchas gracias y espero haber resultado útil con esta ponencia.